Hola amiguitos, permítanme presentarme. Yo soy Yuli y él es Dani. Ambos estamos aquí para enseñarles a dibujar y a pintar. Chicos, en caso no les salga igual, no importa, porque estamos aquí para divertirnos. Solo hay que practicar. Por cierto, Dani, ¿sabes qué vamos a dibujar hoy? No, Yuli. Pues hoy día vamos a dibujar un... ¡Unicornio! Y para ello, vamos a necesitar los siguientes materiales. Amiguitos, en caso deseen que yo les dibuje un personaje en especial, solo díganle a sus papitos que me envío un correo indicando un personaje y tu nombre. Mi correo aparece aquí en la pantalla. Y no se olviden de visitar mi página web que aparece aquí. Amiguitos, el video de hoy va para Héctor y Diego de Canadá. ¡Dame cinco, Héctor! ¡Dame cinco, Diego! ¡Dame cinco! ¡Pues, Dani, empecemos! ¡Pum! Bueno, chicos, vamos a empezar a dibujar. Dani, ¿me das el plumón negro? Gracias, Dani. ¡Pues nada, Chumy! Ok. Ok. Para empezar a dibujar, vamos a empezar por la parte de los piececitos. Ok. Vamos a empezar haciendo una línea en la parte de acá. Esta es nuestra hoja, o estoy empezando a hacer una línea en la parte de acá. Ok. Un disculpe. Lo que pasa es que está muy grueso este plumón de acá. Voy a utilizar otro de aquí. Ok. Después voy a seguir una línea, así, media curva, y de la misma manera voy a hacer al lado derecho. Ok. De aquí voy a hacer una curvita así metida, otra curvita así metida. Voy a empezar a hacer una línea aquí a la derecha y voy a hacer lo mismo a mi izquierda. ¿Ok? Y aquí hago una curvita así y una curvita así. Ahora vamos a empezar dibujando el cuerpo. Vamos a empezar una curvita de esta manera, hacia arriba. Ok. Ok. De ahí vamos a continuar siguiendo nuestra curvita, hasta ahí. Ok. Y aquí vamos a hacer una curvita así, más salida, de esta manera. Y lo vamos a continuar hasta ahí. Ahora vamos a empezar a hacer el cuernito. Vamos a hacer una línea así. Continuamos. Y vamos a hacer una curvita así. Más o menos por aquí. Vamos a hacer una curvita. Metemos y de ahí sacamos y unimos ese punto. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una curvita media inclinada hacia abajo. Quiero decir, más o menos así. Ahora vamos a hacer el otro cuernito. Vamos a subir despacito hasta ahí. Vamos a hacer una curvita. Y de ahí vamos a ir bajando de esta manera. ¿Ok? Vamos a sacar un poquito el corpito así. Y vamos a irlo metiendo hasta ahí. Y de ahí vamos a volver a sacar el corpito así afuera. Y empezamos haciendo así como una curvita. Hasta donde lo hay. ¿Ok? ¿Qué pasa, Julie? Este es el cuerpo. ¿El cuerpo? En el cuerpo. El cuerpo. ¿El cuerpo? Toma cinco. Toma cinco, Dani. Dani, mira. Estos son las piernas. Y las piernas en inglés se dice... En inglés es legs. Legs. Sí. Toma cinco. Toma cinco, Dani. Pero acá también tenemos otro adicional. Estos son los pies. Y los pies en inglés se dicen... En inglés es feet. Feet. Sí, toma cinco. Toma cinco, Dani. Entonces, ahora vamos a continuar dibujando la cara del odd box. ¿Ok? Vamos a empezar haciendo más o menos por aquí. Vamos a hacer una línea curva ligeramente. Y vamos a hacer una curva hacia abajo ligeramente. Hacemos una curvita y vamos a salir así. Vamos a ir bajando hasta aquí. Y de aquí voy a hacer una subcutita hasta aquí. Y de aquí voy a continuar la uña y lo voy a unir acá. Esto es la cara, Dani. ¿Cómo se dice cara en inglés? En inglés es face. Muy bien, Dani. Sí, toma cinco. Toma cinco, Dani. Ahora voy a empezar a dibujar los ojitos. Vamos a hacer un circulito en la parte de acá. Y voy a hacer otro circulito en la parte de acá. Y le voy a hacer un puntito aquí y otro puntito acá. Ahora voy a dibujar la sonrisa y voy a hacer una curva de esta manera. Y voy a bajar de esta manera. Otra curva y voy subiendo hasta ahí. ¿Ok? De ahí, aquí más o menos al centro de la sonrisa, le voy a dibujar los dientecitos. Igualito acá. ¿Ok? Y abajo también. Como curvitas. Como curvitas. Ya está. ¿Qué es eso, Juli? Esto es una sonrisa, Dani. Oh. Un glasso, un smile. Correcto. Muy bien, Dani. Toma cinco, Juli. Toma cinco, Dani. Y ahora vamos a hacerle estos detallitos en la parte de acá. Igualito, igualito a mi izquierda. Igualito a mi izquierda. Perdón, a mi derecha. ¿Ok? Ahora voy a empezar a dibujar las cejas. Ahora voy a dibujar las cejas. Las cejas van a hacer una curva de esta manera. Ahí. Y otra curva aquí, de esa manera. ¿Listo? Estas son las cejas, Dani. Cejas, en inglés, es eyebrows. Eyebrows. Sí. Toma cinco. Toma cinco, Dani. Y ahora aquí, más o menos, en el medio, vamos a hacerle como los botoncitos. En esta parte de acá vamos a hacer dos líneas y los cerramos. Como unos rectangulitos. Y aquí también. ¿Ok? Y aquí le voy a hacer unas curvitas. Otra así. Otra aquí. Y otra aquí. Igualito acá. Vamos a hacerle una curvita. Más o menos aquí. Ahí. Una así. Otra aquí. Y finalmente por aquí. ¿Ok? Ahora le voy a dibujar los bracitos. Los bracitos vamos a menos un cero. Por aquí. Vamos a dibujar los bracitos. Y acá también. ¡Chuli brazos! En inglés. ¡Arms! ¡Perfecto, Dani! Toma cinco. Toma cinco, Dani. Ahora vamos a imaginar... Esta de fiesta. Así que le voy a dibujar un sombrerito de fiesta. Vamos a hacer una curvita así. Lo sacamos. Cerramos ahí. Y acá le voy a hacer como especie de un triangulito. Y acá le voy a dibujar un trozo. ¿Ok? De ahí voy a hacer unas líneas. Así. Porque después lo voy a pintar de colores. ¿Ok? Y voy a empezar a dibujarle unos globitos. Voy a hacer así. Y voy a empezar a hacer un circulito acá. Para dibujar el globito. Y de igual manera aquí. Así. Le dibujo así. Y de ahí una circunferencia. Bueno, no exactamente la circunferencia. Pero como es... Como son los globitos. Como algo ovalado. Y otro por acá. Y voy a hacer otro globito acá. Listo. Julie. ¿Estos qué son? Estos son los globos, Dani. ¿Globos? En inglés es balloons. ¿Balloons? Sí. Muy bien, Dani. Toma cinco, Dani. Toma cinco, Dani. Ahora le voy a hacer acá como expresión las banderitas. Y... Voy a hacer como expresión los triangulitos aquí. Y acá también. Y acá también. Voy a hacer... Otro grito acá. Otro aquí. Otro aquí. Y otro aquí. Y otro aquí. Dani, ¿cuántos globos ves acá? Uno, dos, tres. Y en inglés. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Perfecto, Dani. Toma cinco, Julie. Toma cinco, Dani. Y acá tenemos unas banderitas que tienen forma de triángulo. Triángulo. ¿Cómo se dice en inglés triángulo, Dani? Triangle. Triangle. Perfecto. ¿Y cuántos triángulos tú ves acá, Dani? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, Dani. Seven triangles. Toma cinco, Dani. Toma cinco. Finalmente voy a dibujar acá la sombrita. Y vamos a hacerlo así. Y lo cerramos por aquí. Listo. Ya tenemos listo nuestro dibujo. Vamos a empezar a pintar. ¿Con qué color quieres empezar a pintar, Dani? Naranja. Naranja. Sí, en inglés. Orange. Orange. Muy bien, Dani. Toma cinco. Toma cinco, Dani. Bueno, chicos, empecemos a pintar. Vamos a empezar a pintar. Vamos a empezar a pintar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!